La pólvora, noticieros en línea. Siete de la mañana con 46 minutos, estamos de regreso y te saludo con muchísimo gusto, mi querido amigo Miguel Zacarías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Toño Rocha, perdón, ¿qué estás, Amora? ¿Qué acabábamos de decir? ¿Qué acababamos de decir? Bueno, es la costumbre. Bueno, sí, un saludo a Toño Rocha. Exacto, era lo que me estaba adelantando. Arregla, por favor. Mi mente se adelanta. Rita Zamora, buenos días. Buenos días, Fernando. Mira hasta las muchachas. Es que estaba bien. Para que me digas de una foto de Toño Rocha, ¿por qué estás tan obsesionado con esto? Es que estaba, ¿cómo se llama? Ni cuando estaba enfermo. Es que estaba viendo un mensaje de Toño Rocha, justamente. Aquí está, aquí está, estoy abriendo un mensaje de Toño Rocha, que le estaban preguntando que cómo estaba. Y justamente teníamos hoy una cita con un amigo, pero bueno, por sobre todas las cosas, un abrazo para mí, fuera de cualquier programa, para mi estimado amigo Toño Rocha. Digamos, digo, hoy suena un poquito así como, hoy te la pases bien, estás enfermo, pues no es así como que en tu cumpleaños que te sientas mal, que estés enfermo, pero que vengan muchos más, mi querido Toño Rocha, que la pases por lo menos rodeado de los tuyos, y con mucho aprecio, este, este, este saludo, y hoy te vamos a dedicar muchas canciones, ¿no? Muchas canciones. Y con Miguel ya se... Agárrate, Toño, agárrate, porque quién sabe que te espere con Miguel. Prometo que no será Valentín de Elizalde. Oh, bueno. Bueno, ya eso es regalo, ya eso es un buen regalo, que no le ponga Valentín. Ok. Hoy, nada más, aprovechando... Sí, seguramente hay muchísimas felicitaciones. Sí, muchas felicitaciones, el alcalde interino, Jorge Jiménez Lona, una felicitación a Toño, le deseo lo mejor en su cumpleaños, que sea un día lleno de sorpresas y pronta recuperación. También la doctora Monce, con mucho gusto, mi querida Monce, mi querida amiga, feliz cumpleaños a Toño, le deseo lo mejor y le mando un fuerte abrazo. Bueno, Manuel Mora, un abrazo y felicitación a Toño Rocha, está amarito de la garganta, dice, pero estoy seguro de que es culpa de Miguel, dice Mora. ¿Pero por qué, no? No sé, estoy seguro de que es culpa de Miguel, así como Mora. Un saludo a mi querido Manuel Mora, licenciado Moisés Herrera, un gran abrazo y que se la pase en grande, Toño Rocha, un abrazo para Toño, que por cierto, mañana va a estar por acá el licenciado Moy en línea con Rita Zamora. Le mando un saludo y a todas las personas, al ingeniero Sotelo, que le manda una felicitación a Toño, que se la pase, que se recupera lo antes posible, le mando un abrazo. El regidor Lupe Vera, muchas felicidades a Toño Rocha. Y bueno, van a seguir llegando muchísimas felicitaciones. Así es. Y por supuesto les damos lectura en un momento más. Y usan la sección impunemente de Miguel. Exacto. Está viendo, está viendo que el nene es... Perdón, ahorita le da todos los mensajes. Y es más, les vamos a dar a enviar a todos los mensajes a Toño. Sí, básicamente. Pero además, este, digo, en viernes su cumple, bueno, va a tener ahí... Cayó en viernes, cayó en quincena, cayó todo muy bien. Cayó en quincena, todo bien, Toño Rocha. Entonces imagínate ahí, tus cuentas se estarán rebosando. Este, bueno, pues que la pase muy bien, Toño Rocha. Y bueno, pues justamente en el preámbulo, Fernando, Rita, del proceso electoral, escuchaba, incluso ayer, la grabación ahí de la rueda de prensa, las preguntas y respuestas al presidente del vocal del IFE. Al vocal ejecutivo del INE. Del IFE, fíjate, me quedé yo en el 88 del IFE, del INE. Tú tuviste contacto con ese estudio. ¿Hablaba de la instalación de casillas o del ambiente en esas zonas? Había, si yo no mal recuerdo, era no solamente el tema de instalación de casillas. Eran focos rojos por varias razones. O solamente era por la instalación de casillas. Hablaban de un como contexto de violencia, de incidencia delictiva, puntos en particular. Pero, y eso no es un fenómeno solo de Guanajuato, sino a nivel nacional, donde suele ser tema complicado, por ejemplo, son comunidades rurales. En la mancha urbana, excepto en algunos estados, sí se presentan problemas. Pero en el histórico, la mayoría de las incidencias se presentan en casillas ubicadas en comunidades, en zonas un poquito alejadas, donde, naturalmente, no hay tanta presencia de elementos de seguridad, incluso de personas, y ahí es donde puede presentarse riesgos. Pero lo que la plataforma Saber Votar sí advertía que en algún... Cerca de 50 casillas estaban como en temas... Es que ese es el punto, o sea, eso iba... Al final digo, entiendo, Jaime Juárez, pues por supuesto que defiende lo que le corresponde, la organización electoral estrictamente, o sea, una casilla se va a instalar. Es decir, lo que le corresponde al INE, de decir, a ver, aquí está la casilla, aquí está... Que haya funcionarios. Que haya funcionarios suficientes, todo eso está garantizado. Entiendo esa parte. Ahora, otro tema es el contexto. Si no mal recuerdo, estos estudios hablaban del contexto que había en esas casillas, en ese porcentaje de casillas. Y no se puede negar, o sea, digo, partamos de una simple comparación. O sea, para hablar de procesos iguales. Hace seis años el contexto era diferente. O sea, no hay ninguna duda que 2024, nunca antes, habíamos tenido este contexto de violencia que se ve ahora. O sea, hace seis años, 2018, ya había... Venían... había zonas donde había mucha violencia, cárteles, crimen organizado. Pero veamos nada más el tema de las cifras. Y luego, para que luego no... Los gobiernos estatal, federal, no sé... Ay, que bajamos, y que no sé qué, y que estamos mejor. No. O sea, ese aspecto está claro que no estamos mejor que hace seis años. O sea, el tema de la violencia es diferente. Y obviamente siempre, tanto Brenda Canchola como Jaime Juárez se circunscriben al tema de la organización electoral. Ellos dicen, nosotros no tenemos ningún problema para instalar casillas, para organizar, para llegar a donde tenemos que llegar. Pero otra cosa, y es creo que también materia de este análisis, otra cosa es lo que pasa dentro de la... en esos lugares. O sea, este domingo, 2 de junio, todas las personas... Ahí está la casilla. Van a poder ir a votar. No hay influencia en la zona. O sea, la gente en cualquier lugar del Estado se siente segura para... Me parece que en Guanajuato, aquí en León podemos decir, nosotros que vivimos en la zona urbana de León, pues podemos decir, no pasa nada, yo voy a ir a mi... Y no tengo... O sea, donde te toca votar te sientes... Seguro, no pasa nada. Pero habrá zonas en el Estado en donde... Vamos, este... Los partidos políticos en general, y entiendo también que esa es una labor de todos, es... trataron de generar mensajes positivos en torno a lo que pasa y a vamos a votar. O sea, no hay ninguna... crítico de decir, no, este, aquí el Estado no se va a ir. Creo que en ese aspecto todos coincidieron en que hay ambiente y hay condiciones para que todos... Pero es evidente que hay zonas en el Estado en donde es complejo, es difícil, quizá para la gente de la zona no, pero por su propio contexto habrá que ver, por ejemplo, ya el tema del traslado de las urnas. Ya el fin de semana veremos el proceso y ojalá, finalmente, en el tema de traslado de votos, operación de funcionarios de casilla, que no pase absolutamente nada. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a que estamos... a que no pasa nada en el entorno, ¿no? Creo que... Incluso yo no podría descartar, por ejemplo, que este año en particular, más personas hayan decidido no participar como funcionarios, representantes de casillas, por el tema de inseguridad, o sea... ¿Por temor? Está claro que cada proceso electoral hay algunos que por desidia, flojera, no quieren ser funcionarios de casilla, pero yo le añadiría que particularmente en este contexto la inseguridad seguramente fue factor de decir, ¿sabes qué? Yo no me sentiría vulnerable, me sentiría en riesgo, me sentiría expuesto si estoy... si participo como tal, viendo justamente que ya había pasado lo de Gisela Gaitán. El tema a nivel nacional, pues no deja de afectar la percepción, es decir, que ha sido el proceso o las campañas más violentas, y ahí están las cifras, en la historia reciente del país. Sí, y hablamos de violentas por el ataque a candidatos, aspirantes... Familiares. Familiares, etcétera. O sea, en Guanajuato, ahí están las cifras, que son casos excepcionales. Excepcionales, sí, sí, así es. Y que cada quien, digamos, tú piensas en tu entorno, ¿no? A ver, ¿dónde vives? ¿Dónde vivo yo? ¿Veo mi entorno? ¿Dónde voy a ir a votar? ¿Puedo el domingo ir con mi familia y trasladarme y ir a votar sin problema? Yo creo que en la inmensa mayoría de las casillas va a ocurrir así. Sí, y la influencia, el peso del crimen organizado, de la violencia, pues no se va a manifestar quizá en que los malos vayan a impedir que la gente vaya a votar. Ni tampoco veo que alguien quiera sabotear el proceso electoral. Pero son las condiciones mismas que imperan y a los que no somos ajenos. O sea, todo el mundo sabe en su entorno, es el tema del narcomenudeo, de cómo se mueven, de quiénes son. O sea, es nuestra propia comunidad y a nuestro entorno. Y a eso finalmente es a lo que no hay que cerrar los ojos y que finalmente toman nota las autoridades, ¿no? Pero, nada más abonando un poquito de esto, ¿tú no percibes, Miguel, que estas elecciones hay un ambiente tenso? Es decir, un producto de la polarización, de lo que quieras, pero no ves como que en lugar de esta llamada fiesta democrática. O sea, en realidad sí hay como tensión. Yo creo que más que tensión, yo veo apatía. O sea, el descrédito en general de los políticos. Candidatos que no prenden. De la política, ya platicaremos del tema de, o sea, de qué preguntas vamos a resolver el próximo domingo. Pero, o sea, paradójicamente hoy en tiempos de redes sociales, en donde se crece o podríamos estar más próximos los candidatos, hasta cercano, porque es diferente a que hace seis, hace doce, hace dieciocho años, era nada más el radio, la televisión, y no había esa cercana. Pues paradójicamente hoy pareciera que los políticos están más lejanos de los ciudadanos cuando hay muchas más vías de conexión. Yo percibo más esta apatía por el desencanto que provocan tantas decepciones. Y hablo de los políticos en general, no de un partido, de unas siglas, de un sexenio, de Guanajuato. Es el país en general. Y bueno, ojalá... ¿Es que el nivel de participación entonces... Ahora, ojalá, no, yo esperaría... No, una cosa es lo que... Desearía que superáramos ese 53% de hace seis años, o sea, me gustaría, aunque es complicado... Pero producto de esta apatía pareciera... Sí, pareciera que no, pero no hay otra manera, digo, votar no es la única manera de participar para exigir a las autoridades o castigarlas, pero creo que es ahorita el único instrumento que se tiene. Entonces, bueno, al final creo que la convocatoria tiene que ser a participar, a tener el seguimiento, además, elecciones con amplia cobertura, nosotros vamos a estar ahí pendientes, y creo que más que el tema de la violencia, que insisto, es algo que está ahí presente, porque está en nuestro entorno, el tema creo que es la apatía, ¿no? Y la apatía creo que va mucho más allá de que temamos que pueda pasarnos algo en la casilla... No, no voy a votar porque me da miedo que algo vaya a pasar ahí. Exacto, es un tema más que tiene que ver con... O no me interesa o no quiero. Y ojalá podamos, este, pues... Romper eso. Romper esos obstáculos y, bueno, ir a votar y manifestarnos de alguna manera con nuestro entorno, ¿no? Bueno, regresamos pues en 50 minutos... Así es. Para algunas reflexiones finales antes del domingo electoral y, bueno, por supuesto, el viernes retro, que abordará justamente las fechas de elecciones presidenciales. Ok, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos al ratito. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram. Noticieros en línea. Claro que no. ¿Me puede salir? Mi cara no, no me emociona. A mí sí me gusta. A mí no. Ocho de la mañana. Punto. No es cierto. Ocho de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Miguel Zacarías, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, mi querido amigo. Estamos aquí discutiendo de... Sí, no. ¿Qué punto nos gustan las jornadas electorales? Lo más que digo, sobre todo son cada seis años. Yo estaba recordando qué es lo que rondaba en los tiempos en que ya estaba yo metido, sobre todo en la cobertura periodística, que 1994 fue la primera vez que me tocó. Este, bien, ese tiempo pues era, y todavía en todo podemos, pero ya en decadencia. Este, marcado el tema por el, la violencia, pero por el magnicidio de Luis Donaldo Colosso en 94. Por supuesto, el 2000, este, el tema de la alternancia, el fenómeno Fox, que fue, era una impresionante, sobre todo porque aquí era, aquí había sido gobernador de Guanajuato y lo que representaba para Guanajuato tener un candidato presidencial, que con la amplia posibilidad de ser candidato, el 2000, eso fue lo que marcó. El 2006, el choque. La elección más cerrada. La elección más cerrada, el choque, lo que representó Guanajuato, este, el desafuero, López, la irrupción de López Obrador. El plantón en Zócalo. El plantón en el Zócalo. Digo, eso fue después ya, pero... Pero en el 2006 era, este, la, la, la elección cerrada, este, Pan contra Morena. Bueno, en ese momento todavía no existía Morena, era PRD. 2012, el regreso del PRI. El fenómeno Peña Nieto. El fenómeno Peña Nieto y en León, lo que era la alternancia, el cambio tranquilo. Y de la elección, entre comillas, más cerrada entre el Pan y el PRI a nivel estatal. Exacto, la resurrección del PRI, como nunca, a mí nunca me ha tocado ver al PRI tan efervescente, 2012. Fito Montes de la Vega del PRD. Del PRD, pero, pero ahí era el tema de, de, como el PRI estuvo muy cerca de, de, de dar un campanazo en Guanajuato. Este, y el regreso de Peña Nieto, el triunfo de Bárbara. Y el 2018, pues obviamente el tema de, al contrario, la, López Obrador, Morena, este, el cambio. Es decir, cada, cada sexenio, desde que tengo memoria, y sobre todo que me tocó, porque ya estaba yo en el gremio periodístico, se ha tenido su, su sello distintivo. Y, y si, y si estableciendo una, una diferencia, si hoy, hoy si es, hay, 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 la incertidumbre, pero también, tema de, justamente la indiferencia, este, que percibo en el entorno, este, frente a, y la falta de credibilidad, ¿no? Mira, Eduardo Salazar me dice, voy a participar como funcionario suplente de casilla, y tengo algo de miedo por la seguridad, ¿no? Lo que, lo que estaba comentando. Sí, bueno, pues el tema es... Y también una persona me comentaba, ¿qué tanto afecta o influye en la percepción, y podría, eventualmente, inhibir el voto, la presencia de elementos de la Guardia Nacional, acompañando a los candidatos? Lo que pasa es que la Guardia Nacional ha sido todo un fenómeno, no solamente por lo que representa en las elecciones, sino por lo que ha representado en este sexenio, la apuesta del gobierno federal para, en sustitución de la policía federal, un nuevo cuerpo de seguridad, que sí me parece que, insisto, quito ahorita al tema electoral, pero me parece que ha quedado a, a deber, en cuanto a, al impacto, este, las expectativas que se generaron en torno a, a, a él. Y como ha ocurrido con todas las, en general con las corporaciones, o sea, es decir, las policías, está claro que no han estado a la altura de las, de las circunstancias, en términos generales, salvo en rosas excepciones, pero... En el caso de la Guardia Nacional... El tema de la Guardia Nacional ha sido, porque justamente en este sexenio, en donde llega Morena, se sembraron muchas expectativas en torno a, a lo que podía generar, a lo que podía hacer, y, 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 y bueno, pues en, en Guanajuato, pues la, la, la evaluación primaria, pues no, no es muy favorable para la Guardia Nacional, insisto, fuera de lo que ha pasado en las elecciones, o sea, estamos hablando, digamos, 2018, 2023, y, tema de, o sea, qué dicen las autoridades municipales de lo que ha pasado con la Guardia, las autoridades estatales, o sea, qué tanto, o sea, siendo la policía municipal el primer respondiente, qué tanto han ayudado, sobre todo a inhibir las conductas delictivas... Pues inhibir, porque en cuestión de detenciones... Muy pocas, muy pocas, muy pocas, y, y, y bueno, habrá que, habrá que ver, este, qué, qué pasa con este cuerpo, creo que, que sí habrá un replanteamiento, sea que sea la presidenta, sea que sea la presidenta, de este tema, o sea, el tema de seguridad, evidentemente, a nivel federal, como en el Estado, no ha sido, por más que se diga que, que los números, y las cifras, y se hagan malabares... En algún momento se ha hablado de que estos elementos federales, llegaban precisamente para atacar, o apoyar a las policías estatales y municipales en los temas de, la incidencia de homicidios dolosos... Así es... Por la violencia que se desataba en el... Exacto... Que se vive en el país... No... Y ahí, vemos que la situación... No, absolutamente no... ¿Cómo tienen? En fin, este, el fin de semana viene, pues, el proceso electoral, muchas cuestiones por, por, por definir, ya lo estaremos platicando, ya lo saben, en nuestras emisiones que estaremos llevando, este, minuto a minuto, lo más importante de la jornada, y sobre todo a partir de las seis y media, siete, que se empiecen a generar resultados, hay que ayudar, hay prep, este, habrá quienes hagan, ¿cómo se llaman estas encuestas? Encuestas de salida. Encuestas de salida, en fin, y por supuesto las reacciones, las primeras reacciones de lo que será, pues, una, la nueva configuración político-electoral de Guanajuato, de León y de México. Por supuesto que, gane quien gane, habrá un nuevo reparto del pastel, este, tanto a nivel municipal en León, como en el Congreso de Guanajuato, y veremos qué pasa en la gubernatura y a nivel, a nivel federal. Entonces estaremos ahí, pues, con, con lo más importante, con, y de primera mano, este, con los actores políticos, este, que están en, en juego, y bueno, pues, por supuesto que, y con los comentarios que, que usted, que nos escucha, que nos ve, pues, nos haga llegar, pues, de su sentir, lo que vea, lo que percibe, y finalmente, pues, como, como ocurre a diario, pues, sus ojos son los, nuestros ojos en la, en la jornada electoral, y, y bueno, pues, ojalá todo se desarrolle en, en. Sobre todo en calma y con buena asistencia, buena participación. Ah, sí, sobre todo, sobre todo eso, a ver, déjame ver que me están llegando aquí, más saludos, como decía, como diría Pipo en aquella. Pipo. Sí, bueno, Pipo, tenemos un chorro de amiguitos, eso es una, que ustedes son jóvenes, no se lo saben. ¿Quién es Pipo? Un payaso que, 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 que trabajaba en el canal 10, lo que es Televisa del Bajío ahora, este, que una vez se le ocurrió decir, tenemos un chiflo de amiguitos aquí, este. ¿Va como cuando se le hace el serrita? Y tú también tienes. Ándale. Bueno, un fuerte abrazo para Toño, que se recupere pronto, de parte de Beto Campos. Cari, también se llama la manifestación. Espadas también, Jorge Espadas, este, el doctor Juan Luis Mosqueda, procurador de Hechos Humanos Vicente Esqueda, eh, en fin, eh, mi querido Toño. Que le divina que se correcupere, dice que se la pasen medio apapachado y que se recupere pronto Toño. Ok, ahorita seguimos con los, con los, eh. Muchas felicitaciones. Con las felicitaciones, vamos a ir al Viernes Retro. Bueno, en esta ocasión escogimos Fernando Velázquez, eh, canciones, bueno, propuse, propuse y aceptaste. Pues sí, no me quedó. Canciones, oh, dale, dale, dale. Cinco, o sea, canciones del 94, 2000, 2006, 2012, 2018, escoge una canción. Con años, años de elecciones presidenciales. Años de elecciones presidenciales que te haya gustado y luego de aluméralo del 5 al 1. Bueno, ¿cuál es tu quinta canción? Mi quinta canción del 2012, fuiste tú, de Ricardo Arjona, con Gaby Noteno, ambos guatemaltecos. Ok. Muy buena canción. Fíjate que yo creo que entre más, más recientes el tiempo es más difícil que me guste una canción y que diga, esta me acuerdo. Bueno, sí. 2018, mi número 5. Ok. Este, Sebastián Yatra. Ahora, ¿no hay nadie más? ¿No hay alguien más? Ok, pues, no hay nadie más, no hay nadie más. No, que menos mal que... Es que se me olvida, no hay nadie más, ya, Sebastián Yatra. Ya batallé con esa. En el cuarto lugar yo puse Stand de Eminem, canción del 2000, también tremendo. Del 2000. Exactamente. Mi número 4 es del 1994, Señor Matanza, de Mano Negra. Uy. Empecedente Manucha, 1994. 1994. Ya te fuiste atrás. Y ahora sí vamos a nuestro top 3. Top 3, venga. En tercer lugar, canción de 1994, me sorprendí que haya salido Basket Case de Green Day. ¿Es del 94? Es del 94. No, en serio. Te lo juro. Yo pensé que era de más para acá. Yo también, o sea, por eso me sorprendí. Gran canción, una canción icónica de esta banda, de Estados Unidos. Bueno, muy bien. Y yo puse la del 2000. Seguramente te va a gustar esta canción. ¿De Natalia La Furcada? No. Linkin Park. In the end. In the end. 2000. Fíjate que esa canción pensé que era más, también más añeja. Linkin Park. 2000. Año 2000. Segundo lugar. Tuyo. Voy con una canción que me gusta mucho, del 2018, de Lady Gaga y Bradley Cooper, Shallow. Ok. Buena película, nace una estrella. Y esta canción, me gusta bastante. Lady Gaga. ¿Qué es eso? ¿Usted todavía sigue dando lata a Lady Gaga? Ah, Miguel. 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 Hay que caipanes dando las dudas. Bueno. Tienes razón, tienes razón. En lugar, en lugar, en lugar dos. Esta canción. Esta canción de Jonas, integrante de Plasterina Mosh, y que es un clásico, este... ¿Cómo se llama el...? A Band of Bitches. A Band of Bitches. A Band of Bitches. Este, bueno, la canción, este, además, digo, me acuerdo mucho de todos los regios que conozco. Son una barbaridad, este, todos los regios. No, y con este calor, por supuesto, que... Ah, sí, sí, que se acerca, que se apetece. Y, en primer lugar, canción del 2006, la canción quizá más popular de Snow Patrol, Chasing Cars. ¿Los has visto en vivo? ¿Los has visto en vivo? No, no lo sé, no lo sé. Pero, tremenda canción. Una de mis... Buena canción. Y número uno, yo me voy al 2006. ¿También en el 2006? Ah, mira, coincidimos ahí. Bob Sinclair. Uh, Love Generation. Esta canción es la que, no sé, me gusta mucho porque le gustaba mucho a... Mi hijo tenía cinco años, y ahí tenía cinco años, y le gustaba mucho el video, ponemos el video, y le gustaba mucho esa canción. Love Generation. Y, aparte, es una canción muy alegre, con un ritmo... Sí, muy... Y el video es muy, muy bueno, ¿no? Chavito, este... Bob Sinclair, que fue la única canción que tuvo, ¿no? Sí, ¿verdad? Fíjate que yo no soy... Digo, a mí esa canción me gustó, y es como para... No, y marcó época. Diría, diría Toño Rocha, One Hit Wonder. One Hit Wonder, es correcto. Es cuánto. Listo. Muy bien. Son las nueve de la mañana con un minuto. Muchas gracias, Miguel. Nos regresamos ahorita en un momentito, nos encontramos aquí en el Viernes de Relas. Así es. Por lo pronto vamos a una pausa y volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram. Noticieros en línea. Y comentarles en línea. Gracias.